Una noche de película será presentada en la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en el marco del Festival de Junio con más de 100 artistas en escena. Hablar de la Cinemateca pero principalmente del movimiento cultural e histórico que tiene creo que es relevante durante este periodo de tiempo. Hemos titulado una noche de película porque en realidad será una noche total de película en la cual podremos observar materiales que datan desde inicios del siglo XX que estarán musicalizados en vivo por medio de la banda sinfónica marcial. Son materiales que carecen de banda sonora evidentemente por su época pero la banda sonora estará hecha en vivo por la banda sinfónica marcial en este sentido. Aparte de eso también se estarán interpretando temas del séptimo arte. También habrá participación de actores que estarán incorporándose dentro de esta presentación. O sea, básicamente estamos hablando casi de 100 artistas en escena durante la presentación que se estará llevando a cabo este miércoles 6 de junio en la gran sala Efraín Recinos del Teatro Nacional. Esta presentación será a las 19 horas y la entrada es totalmente gratuita.